En el Huila se abrió la convocatoria pública para participar en el Encuentro 26 Nacional de Artesanos, Pabellón Maestros Artesanos del Huila, la cual estará abierta del 5 de abril hasta el 31 de mayo. Los aspirantes a este encuentro deberán enviar la siguiente información al correo 26encuentroartesanoshuila.gmail.com La número 1 es que deberán enviar fotografías de los productos y talleres, la número 2 deberán enviar reseña de materia prima y oficio, la número 3 datos de contacto y datos del taller y la número 4 es opcional por si hacen parte de alguna comunidad artesanal, especificar cuál. Además los artesanos deberán tener en cuenta que de los productos que expongan deben tener un buen conocimiento de la técnica y el oficio, que sean creativos e innovadores y por supuesto que representen la identidad cultural del Huila. Si el artesano desea recibir asesoría, se le brindará valoración directa en dos puntos, uno ubicado en la ciudad de Neiva en la carrera quinta número 21 con 81 para los municipios del norte, centro y occidente del Huila, y el segundo espacio está ubicado en Pitalito en el barrio Solarte Avenida 3, número 8 sur con 26. El comité de curaduría será el encargado de escoger los participantes de este encuentro, este comité lo conforma una diseñadora industrial delegada por la Secretaría de Cultura y Turismo, dos artesanos en Neiva y en Pitalito la misma diseñadora industrial y dos artesanos en este municipio. En este evento serán entregados 110 stands, de los cuales no tendrá costo alguno, y al ser asignados cada artesano deberá prepararlo el 25 de junio entre las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y para desmontarlo tendrá el 3 de julio entre las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Las exposiciones serán en el recinto ferial con entrada totalmente gratis para los expositores y comunidad en general. La Secretaría de Cultura y Turismo hace un llamado a todos los artesanos huilenses que quieran ser parte de este evento, que iniciará el 26 de junio hasta el 2 de julio, en el marco de la programación del 58 Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor.